y como esta familia remasterizada perdón por dejar los cuatro o tres días sin vídeo lo que pasa es que me tomado unas vacaciones unas mini vacaciones pero ya volví así que nada volvemos con todo y si vamos a las noticias en este momento tenemos los cohetes pirotécnicos y tranquilos que les voy a mostrar una imagen les muestro la imagen que tienen a continuación es la imagen que está dentro del juego que no es ninguna filtración ya es oficial aquí están con nosotros los cohetes pirotécnicos esteridentes brillantes y peligrosos aviso no encender en interiores probablemente lo tengamos con la llegada de la próxima actualización en la próxima actualización también se espera un nuevo evento del año nuevo chino así que bueno no olviden suscribirse y activar la campanita a este canal que no es de lo único que vamos a hablar también vamos a hablar en este canal de la drift war que no no se ha anunciado que va a volver por parte de fortnite pero si se ha encontrado dentro del juego dentro del código fuente del juego que es muy probable que regrese aunque le queda muy poco tiempo ya que la nieve se va a ir y no sé qué es lo que va a ser con este elemento la verdad también no olviden suscribirse y activar esa campanita porque también aparte de estas noticias que voy a dar en el canal les mostraré cómo desbloquear o cómo se va a desbloquear la etapa 3 de el prisionero así que nada muchachos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó eso no olvides suscribirte activar la campanita si vienen vídeos muy interesantes muchas gracias por todo el apoyo que están dando al canal y nada nos vemos la próxima adiós